Vuelve a saltar la noticia en Pokémon GO ¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy Keybrons, este es el tercer vídeo, no, el cuarto vídeo Hemos tenido dos vídeos, uno de Pokémon GO, uno normal y corriente Otro de una noticia, ¿vale? Del Community Day de diciembre, bastante interesante Después hemos tenido el capítulo de la serie de Pokémon Espada, por supuesto Y ahora tenemos otra noticia, que ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO De manera oficial en español, este es vuestro canal Así que suscripción y campanita para estar informados de todo Deciros que todos estos vídeos os los iré dejando, ¿vale? Por aquí, durante este vídeo Y además al final de todo también, los dos de Pokémon GO Por si queréis pasaros a ver cualquiera de los dos Venga Keybrons, salta la noticia Vamos a ver qué es lo que nos cuentan ahora Que por lo que veo, tiene algo que ver con el Team Rocket Y eso mola, eso mola Porque el Team Rocket últimamente Está bastante malvado, ¿eh? Y bastante molestándonos Bastante, para así decirlo Nos dice, Keybrons Nos dice Preparados para un aumento de la actividad del Team Go Rocket Atención, y sale ahí la parada, súper guapa, ¿vale? Me encanta Me encanta esto, me encanta esta imagen Nos dice Entrenadores, hemos interceptado mensajes del Team Go Rocket Que indican que están planeando invadir más Poképaradas y atrapar más Pokémon Pronto se producirá un aumento de la actividad del Team Go Rocket en tu zona Y estamos seguros de que no será la última Compartiremos los mensajes interceptados que recibamos Si algo así vuelve a suceder O sea, que nos están avisando de que esto puede ser que suceda una vez al mes O X veces al mes Así que, cuidado, ¿vale? Nos dice Las fuentes parecen apuntar a la información siguiente Dos puntos El incremento de la actividad se prevé para el domingo 24 de noviembre de 11 a 1 De 11 a 1 en tu hora local O sea, a tus 11, ¿vale? A tus 11 Domingo 24 Además nos dice Estad muy atentos a Nos dice Reclutas del Team Go Rocket Que invadirán todas las Poképaradas mientras dure la invasión Todas las Poképaradas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Todos los reclutas Dice Tareas de investigación de campo exclusivas Diseñadas por el profesor Willow Para ayudarnos a reunir más información sobre el Team Go Rocket Para ayudarnos todavía más A conseguir más información de nuevas cosas del Team Go Rocket Ojo, ¿eh? Dice Vuestra misión Y nos dice lo que tenemos que hacer Combatir a los reclutas del Team Go Rocket Recoger componentes misteriosos Fabricar radares Rocket Y derrotar a los líderes del Team Go Rocket Cuantas más veces mejor Recordad que después de fabricar el primer radar rocket Tendréis que comprar más en la tienda O sea que si fabricamos el primero Podemos... Ah, podréis, no tendréis Claro, yo estaba diciendo como... Vale Podremos comprar más, ¿vale? Una vez fabriques el primer radar rocket Puedes comprar más Por si eso que dices Mira, es que yo solo quiero hacer líderes Pues bueno, se pueden comprar por 200 Pokémonedas, creo Pero vamos Que puedes comprarlo o no O gastarlo Y hacer 6 reclutas más Y volver a hacer otro 6 reclutas más y otro Como vosotros queráis, ¿vale? No es obligatorio de comprarlo, por supuesto Nada más faltaría Así que, bueno Es una de las opciones que hay Dice Completar las tareas anteriores Para progresar en la investigación especial Acechando en las sombras Que os llevará directamente a Giovanni El jefe del Team Go Rocket Bueno, en este caso Yo ya la tengo, ¿vale? Supongo que muchos de vosotros también la tenéis Ya completada El que no la haya completado todavía Bueno, pues aquí tiene una buena oportunidad Para completarla Desde luego Dice, aseguraos de compartir vuestros hallazgos y victorias Con nosotros en las redes sociales Con la etiqueta Hashtag Team Go Rocket Para ver consejos y trucos sobre Cómo derrotar a los líderes del Team Go Rocket Aceptad La recepción de notificaciones Mirad los vídeos En los que lo explico ¿Vale? Que es mucho mejor que eso Bueno, no quiero decir eso Pero, pues sí, sí La verdad es que lo explico Incluso lo hemos llegado a vencer Con Pokémon de 1500 A los tres líderes ¿Vale? Con Pokémon de 1500 puntos de combate Se puede No nos compliquemos la vida Que se puede Keybrons Hay truquillos y demás Que tenéis vídeos, ¿vale? Que os los dejaré por aquí si queréis Porque la verdad que Se puede Está bastante Está bastante fácil Al principio parecía muy difícil Pero hasta que no cambien los Pokémon Y nos cambien otra vez todo Y tengamos que volver a pensar Cómo hacerlo No es que sea muy difícil Así que este domingo Tenemos misión Tenemos Team Go Rocket Por todos lados De 11 a 1 Y Bueno Hacer todos los líderes Que podáis, ¿no? Yo haré unos cuantos Desde luego Ya os haré mi vídeo De cómo Me va Este Este encuentro Con los líderes del Team Go Rocket Y demás, ¿vale? Vamos a ver Qué somos capaces de hacer Claro que sí Espero que os haya gustado La noticia La información Un like Bien gordo Siempre se agradece muchísimo Comentadme Si vais a participar Mucho o no Un rato Poco o no No me interesa Bueno, comentad Y cómo lleváis la investigación Comentadme lo que hay, Brons Que ya sabéis que es una al mes Tenéis que acabarla antes del día 1 ¿Vale? Porque si no La liamos ¿Vale? La liamos porque no os saldrá la nueva Tendréis que acabar esta Y la del mes que viene No la podréis realizar Así que Más vale ir acabándola Para Pum, pup, 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 pup Ir haciendo una cada mes Que vale la pena Que hay unos con las recompensas Que hay de más Suscripción y campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon GO De manera oficial En español Este es vuestro canal Quebrons Y mucha, pero que mucha suerte En vuestras Pues bueno En vuestra Limpieza Lo voy a llamar así De Poképaradas Del Team Go Rocket ¡Vamos! ¡Gameron Gamer! ¡Vaida conmigo!